¿Qué tal Juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Avita y el día de hoy, ¿qué creen que tengo aquí? Un Akabach que encontramos en una cacería, pero vean qué mal está su pelo. ¿Qué les parece si vemos o experimentamos con qué podemos limpiarla y a ver qué tal nos queda? Así que, acompáñennos. Ok, pues aquí está esta niña. Vamos hoy a experimentar con esto que es detergente de ropa y este que es suavizante de ropa también. Entonces, vamos a lavarle el cabello y a tratar de quitarle todos estos nudos, a ver qué tal y a ver, hacer que quede lo mejor posible y que se vea bien linda como está. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es mojarla, a mojarlo bien, 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 para que podamos limpiarla. Y podemos limpiar con el mismo jabón y con un trapito o con algo que se acomode. Yo no uso normalmente los acates o los estropajos porque son muy, muy duros. Entonces, vamos a lavar la cara. Tenía algunas manchitas. En realidad, esta muñeca no estaba tan, tan sucia, pero siempre necesitan una enjuagada. En todos los lugares para poderle quitar todo lo que pueda traer de sucio, de polvo. En este caso, esto tiene tinta, no va a salir con el jabón. Pero, y luego le enjuagamos aquí para quitarle el jabón que tenga, el resto del jabón. Y vamos a echarle este que es jabón para ropa. Yo normalmente no se las echo directamente. Y vamos a empezar a tallar. En realidad, miren, esta no está tan sucia. Esto es para quitarle la suciedad. Hay veces en que esto sale con mucha, mucha, mucha mugre. Pero esta en realidad está bien, no está tan, tan sucia. Y tenemos que irle quitando todo el jabón y tallarle. Como ven, y esta tiene varios nudos. Que hay que irle deshaciendo. Entonces vamos a ponerle un poquito de desuavizante para telas. En esta parte de aquí. Lo mismo. Lo aplicamos en nuestra mano. No directamente sobre la muñeca. Y con un cepillo o una carda. De metal, acuérdense. Para que no se les abra más. Vamos a ir escarmenando los nudos. Siempre que vamos a escarmenar una muñeca, escarmenamos de la punta hacia la cabeza. ¿Por qué? Porque si yo meto este cepillo así. Como tiene muchos nudos, no va a avanzar. En cambio, si yo voy por las puntas. Entonces, obviamente, voy sacando los nudos poco a poco. Hasta llegar a la parte más abajo. Y poderle quitar todos, todos, todos los nudos. En este caso, pueden que salgan algunas partes del cabello. Le jugamos un poco más. Y seguimos cepillando. Acuérdense que todo esto es cuestión de tener paciencia. Para que podamos lograr los resultados que queremos. Y seguir cepillando. Hasta que logremos sacar todos los nudos. Vamos a enjuagar en esta, donde está el agua limpia. En este caso, por ejemplo, no sumergimos toda la muñeca porque aquí trae un tornillo. Y entonces, si la sumergimos mucho tiempo y no secamos bien, se puede oxidar. Aquí sacamos toda, toda la suciedad que tenga. Si ven que aún el pelo está muy tieso o muy duro, podríamos hacer un paso dos. Que sería, en otro recipiente como este, vamos a colocar un poquitito de suavizante. Y ahí vamos a meter un poco el cabello. Para que se suavicen las fibras y podamos deshacer los nudos. No es necesario que lo dejen mucho tiempo. Lo enjuagamos bien, 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 bien. Y si se fijan, como ya esta parte del cabello va siguiendo. Ya si se fijan, en esta parte de aquí ya no tenemos nudos prácticamente. Si llega a quedar algún otro... Los sacamos, estos cabellos hay que cortarlos. Estos son sobrantes que van quedando. Que van saliendo. Pero, si se fijan ya ahorita el cabello ya está más dócil. Ya tiene menos nudos. Si aún lo vemos muy encrespado o muy separado, Lo que podemos hacer es ponerle más enjuague. Ya el cabello tomó más forma. Está un poco más terso. Y volvemos a enjuagarlo. Y entonces, esto lo pueden repetir todas las veces que sean necesarias. Hay muñecas que necesitan más veces. Otras que necesitan menos. Todo depende del estado en el que hayan encontrado la muñeca. Pero, es tener mucha paciencia. Para que al final podamos lograr que la muñeca se vea mucho mejor de como estaba en un principio. En este caso me parece que sí. Que lo estamos arreglando bien. Esta quedó así. Vamos a limpiar esta niña con una toallita. Pues bueno, juego amigos. Esto ha sido todo. Como ven, quedó mucho mejor el cabello. Nada más nos queda que seque por completo. Y no sé, tal vez hacerle una colita con una liga. O una cuestión así. Pero, pues sí. Quedó bien. Me gustó como quedó con el... Con el detergente de ropa. Y con el suavizante. Cuéntenos si ustedes lo hicieron con alguna de sus muñecas. Si ustedes tienen algún otro tip o alguna otra recomendación. Pónganlo aquí abajo en los comentarios. Nosotros lo leeremos. Y trataremos de hacerlo en otro programa. Yo soy Avita. Y el día de hoy estuvimos limpiando esta muñeca. Estos juegos, juguetes y coleccionables. Y adiós. Y el día de hoy estuvimos limpiando esta muñeca.